Hola amigos, bienvenidos a este video MUVE. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes esta clase que di en el Congreso Interamericano de Medicina y Emergencia, que se llevó a cabo en Costa Rica. Agradecer nuevamente a nuestros hermanos Ticos por la recepción y por la invitación. En esta oportunidad hablaremos de TEP, el paciente inestable. ¿Qué hago? Esas son mis afilaciones desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista universitario, desde el punto de vista campo clínico público y privado. Nuestras redes sociales, Twitter y nuestra página web, MUVE.cl, para que nos sigan y compartan el trabajo que hacemos. Cuando hablamos de TEP, estamos hablando de tromboblismo pulmonar y estamos hablando de un coágulo en las arterias pulmonares que produce una obstrucción de salida del ventrículo derecho. Y eso va a producir más o menos problemas dependiendo de la ubicación y dependiendo de la extensión. Vamos a partir con, y para esta clase en el fondo fueron dos casos clínicos los que me recordé y me basé para tratar de montar esta charla y tratar de entregarles los conceptos que yo creo que son interesantes. Primero era una mujer de 75 o 76 años, autovalente, que se levantó en la mañana, estaba haciendo el desayuno a la familia y presentó un síncope. Extraía afortunadamente rápido a la urgencia. Al ingreso llama la atención que estaba taquicárdica, estaba hipotensa, estaba taquimnética, todavía estaba sudando bien. Y llama la atención, en la relación con el ultrasonido, que la paciente tiene un ventrículo derecho claramente grande, se veía un signo de McConnell y el diagnóstico en el caso de ella estaba bastante claro. Asociado a la clínica, el ultrasonido, la historia, todo apuntaba a que el paciente tenía o la paciente tenía un tromboblismo pulmonar. Vamos a dejar ahí a la señora por ahora, estaba en esas condiciones, taquicárdica, mal profundida, hipotensa. Para contarles este segundo caso, una mujer de alrededor de 30 años, no más que eso, que consultó o ingresó a nuestro reanimador en nuestro campo público, ingresó al reanimador en paro de respiratorios. Casi 30 años, el ritmo de ingreso era actividad eléctrica sin pulso. Partimos de reanimación, miramos con el ultrasonido, de nuevo, ventrículo derecho enorme, con muy mala actividad mecánica desde el punto de vista del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, seguimos con reanimación, adrenalina, masaje, adrenalina, masaje. Seguimos reanimándola, seguimos reanimándola, seguimos reanimándola. Y en una mujer joven, con una actividad eléctrica sin pulso, con complejo angosto, el TEP es uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en mente. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Entonces, estos dos pacientes, uno con evidentemente un TEP hipotenso, mal profundido, y esta paciente, una paciente joven, en paro, con actividad eléctrica sin pulso, donde el TEP es una de las probabilidades, una probabilidad bastante cierta, ¿no? Asociado al ultrasonido, que tiene un ventrículo derecho grande, etc. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con ello? Cuando hablamos de TEP, es importante tener este espectro, como en muchas de las patologías que conversamos. Pero, todos estos pacientes son TEP, y cómo se presenten va a depender básicamente de la capacidad funcional que tengan, de la edad, de las comorbilidades, del tamaño del TEP. Como ven, hay distintos factores que hacen que algunos pacientes ingresen en paro y otros pacientes lleguen asintomáticos. No conocemos ni podemos manejar todos los factores. De hecho, podemos manejar muy pocos factores. Y lo único que tenemos que tratar de hacer es evaluar a nuestro paciente y tratar de ubicarlo en alguna parte dentro de este espectro. Que suena fácil, pero es bastante más complejo. Lo otro que necesitamos saber es que la discusión en torno a qué hacemos con el paciente va a ser diferente dependiendo en qué punto del espectro nos movamos. El que está asintomático o está más cerca del verde, claramente no necesita lo mismo que el que está en paro o que está en shock. Si bien más cercano a lo verde, puede ser que la heparina sea suficiente. Cuando el paciente está en shock, no podemos solamente partir heparina. No tiene ningún sentido. En esta presentación vamos a conversar cuando la heparina no es suficiente. La heparina recuerden que es solamente para evitar que el trombo siga creciendo, pero en realidad no hace nada con el trombo que ya está instalado. Por lo tanto, en este extremo de la presentación necesitamos hacer algo con ese trombo que ya está instalado. No basta con que demos medicamentos para evitar que esto siga creciendo. Y la pregunta es, en este espectro de pacientes, ¿qué es lo que hacemos? Para entender qué es lo que hacemos o por qué hacemos lo que hacemos, necesitamos entender cuál es la fisiopatología, el shock obstructivo que se produce. Se produce una obstrucción del tracto de salida, como decíamos, del ventrículo derecho. Mientras más proximal y más completa es la obstrucción, mayor va a ser este efecto. ¿Y cuál es el efecto que se produce? Es una dilatación brusca del ventrículo derecho. Recuerden que el ventrículo derecho está acostumbrado a funcionar a presiones bajas. Por lo tanto, si yo le pongo un tapón a la salida, aumento en forma brusca la presión dentro del ventrículo y eso va a hacer que el ventrículo se dilate. Esta dilatación brusca del ventrículo derecho tiene básicamente dos consecuencias. Primero, el septum interventricular se desvía hacia el ventrículo izquierdo. Y lo otro es que va a producir una compresión del pericardio. Acuérdense que el pericardio es inelástico y si yo dilato bruscamente el ventrículo derecho va a hacer que ese pericardio empiece a comprimirlo. La desviación del septum va a llevar a que el volumen de final de diástole del ventrículo izquierdo disminuya. Y va a tener un menor llenado del ventrículo izquierdo. Y la compresión del pericardio va a hacer que caiga la precarga. ¿Por qué? Porque tengo una dilatación de una cavidad en una área que es relativamente no expandible. Por la presencia del pericardio que es poco elástico. Por lo tanto, la precarga, si bien uno pudiera medir lo que viene acá y las presiones al lado derecho están tremendamente altas, la precarga está en cero. Porque en el fondo del ventrículo izquierdo no se está llenando. Porque no tiene por dónde llenarse. Estos dos efectos van a producir una caída del gasto cardíaco y una caída del stroke volume. Y explican el estado de shock. Este es el modelo de shock obstructivo del tromboembolipopulmonar. Y el paciente se presenta clínicamente en shock. ¿Cómo se presenta? Como les dije, va a ser completamente distinto y dependiente de paciente a paciente. Hay algunos que clínicamente es evidente, otros que no tanto, que se presentan solo con taquicardia. Hay algunos que se presentan solo desaturando, más taquicardia, etc. Y eso depende, hay un montón de factores que hacen que sea compleja la evaluación. Pero lo que estamos apuntando es al shock. Y lo que tenemos que ir a reconocer es el paciente que está en shock. Y en este caso, la causa es el ventrículo derecho. Este es un trabajo del año 2002 de Wood, que en realidad es muy bueno para entender qué es lo que estamos buscando. En el eje de las X está la severidad del tromboembolipopulmonar. Y en el eje de las Y, la mortalidad. Fíjense que hasta bien avanzado dentro del espectro, la mortalidad se mantiene baja. Hasta antes de que el paciente ingrese choqueado, evidentemente choqueado, la mortalidad es de un 30%. De ahí arriba se dispara. Pero el quiebre de la curva está un poco antes. Está antes de que el paciente esté evidentemente en shock. Entonces, lo que nos invitan a hacer es que en esta, tratar de identificar a estos pacientes. Porque los que están en shock, en paro, los del extremo derecho del espectro de presentación, es fácil reconocerlo. Pero hay una cola en el fondo de estos pacientes, que son los que están entre, que se quiebra la curva de mortalidad, y los que están en shock evidente. Y estos pacientes, en teoría, lo que deberíamos hacer es estratificar por difusión de ventrículos derechos. O sea, tratar de identificar qué paciente está haciendo una difusión de ventrículos derechos secundario a este shock obstructivo secundario del TEP que tienen. Mientras más evidente sea el shock, o la difusión de ventrículos derechos, más cercano hacia el estado de shock y la alta mortalidad, mientras menos evidente sea, mientras más información tengamos que buscar para decir que este paciente sí tiene difusión de ventrículos derechos, probablemente la mortalidad está más cerca de los números más bajos, más hacia la izquierda dentro de la presentación. ¿Qué hacemos con el paciente cuando está en shock? Lo que hacemos habitualmente es vía venosa, monitor, en este caso oxígeno, y en este caso vamos a partir heparina, de todas maneras. Los pacientes de choqueados nosotros partimos con volumen. Ahora, ojo en el paciente con un shock obstructivo secundario, un TEP, porque en realidad el volumen es poco lo que va a hacer. Y si hace algo, probablemente va a hacer empeorar la sobrecarga de ese ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque tenemos una obstrucción que es relativamente fija. Ese volumen que estamos aportando al lado venoso no tiene dónde ir, no tiene en qué transformar, o sea, no tiene cómo llegar al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, va a producir mayor dilatación del ventrículo derecho, mayor compresión del pericardio, mayor desviación del septum, y empeorar firmemente el shock. Por lo tanto, este es uno de los pocos shocks que quizás no se van a beneficiar de fluido. Entonces, ¿qué opciones tenemos para los pacientes que están en estas condiciones? Una opción clara son los trombolíticos, porque están orientados a, como bien dice su nombre, ir a romper el trombo que se instaló ya a la salida del tracto del ventrículo derecho. Entonces, no va orientado a dejar de que se produzca más coágulos, sino que va orientado a deshacer el que ya está instalado. Lo que es muy interesante desde el punto de vista terapéutico, porque nos va a ayudar a solucionar parte del problema. Tenemos la trombectomía mecánica, lo que en realidad, para la mayoría de nuestro centro, es casi ciencia ficción. Y al presentarlo en Costa Rica, y al conversar con otras personas en Latinoamérica, es muy específico el paciente que logra llegar a esta terapia. Tiene que ser durante el día, a la hora correcta, donde estén los especialistas, pero de urgencia, 24-7, no. Ahora, es cierto que probablemente va, o debería ir esto a aumentar la discapacidad, la disponibilidad de este tratamiento, porque lo que traduce este tratamiento, es que uno va a sacar, a romper mecánicamente el trombo, y tratar de restablecer los flujos. Hay centros, por supuesto en Estados Unidos, y en otras partes del mundo, pero este es el que conozco mejor, sin conocerlo directamente, que es una de las maravillas de las redes sociales, que es el PICTEAM, que es Pumblery Embolism Acute Care Team, desde la Universidad de Cornell, en Nueva York, donde han montado un grupo de especialistas, con varias especialidades, medicina de urgencia, pulmonar, cuidados críticos, intermensional, radiología intermensional, donde responden a todos los ingresos secundarios a trombo, y lo que hacen es juntarse entre estas distintas especialidades, y en conjunto definir cuál es el tratamiento que se les va a ofrecer. Mira, este paciente vamos a solamente varina, este paciente lo vamos a pasar trombolítico, este paciente va a ir a intervencional, este paciente va a ir a cirugía abierta, este paciente va a ir a otra cosa. No importa tanto, creo yo, los particulares, porque eso probablemente va a ser muy ambiente específico, y va a depender de dónde estén trabajando, lo que sí me parece muy interesante, es la justificación que hay detrás, es el entender de que, mira, tenemos un problema que no hemos solucionado, y que probablemente no vamos a solucionar solo, juntémonos, y compartamos nuestra experiencia, y vamos haciéndolo nuestra experiencia. Responden a todos los pagers, de todos los pacientes que ingresan por un TEP, independiente que esté absolutamente estable, y por supuesto, si es que está inestable, tienen mayor importancia, pero van y evalúan a todos los pacientes, y no dan recomendaciones habitualmente, por lo según lo que me comentan ellos, lo que los he conocido, van, evalúan al paciente, evalúan las imágenes, y en conjunto toman una decisión, no son indicaciones por teléfono, etcétera, lo que es interesante. Y por último, tenemos el ECMO, que esta circulación extracorpórea, que es lo que hace, reemplazar la bomba, mientras yo trato de arreglar el problema. La población con TEP, parece ser una buena población, como para plantearlo, porque yo tengo algo que ir a, habitualmente son gente joven, y yo tengo algo que ir a arreglar, y el ECMO, me da una ventana terapéutica, para yo poder ir a hacer lo que tenga que hacer, y después restablecer la fisiología normal del paciente, sin perder más tiempo, me da tiempo para llevarlo a pabellón, para cirugía abierta, para intervencional, etcétera, lo que quieran. Pero reemplaza, me saca el problema del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, con una bomba externa. Por lo tanto, parece ser bastante atractivo. Partamos con los trombolíticos. ¿En qué casos podríamos utilizar trombolíticos en el paciente con TEP? Como les dije, la respuesta es fácil, y la respuesta es cuando tienen difusión del ventrículo derecho. Ahora, ¿cómo sabemos que tienen difusión del ventrículo derecho? Han escuchado un montón de nomenclaturas, probablemente, como un TEP estable, un TEP inestable, un TEP masivo, un TEP submasivo, submasivo con sobrecarga derecha, radiológicamente masivo, etcétera. Y, lo que deberíamos orientarnos, o a lo que deberíamos apuntar, es a básicamente, dividir este TEP en dos categorías. Cuando hablamos de submasivo, estamos hablando de compromiso del ventrículo derecho, ya sea por imágenes, ya sea por clínica, ya sea por laboratorio, etcétera. Lo que nos proponen nuestros amigos del PICTEAM, es tratar de encontrar estos dos grupos de pacientes. El TEP de bajo riesgo, y el submasivo estable, o sea, el paciente con compromiso del ventrículo derecho, pero que está tranquilo, versus el submasivo de alto riesgo, o el masivo. Como ven, los dos extremos son fácilmente reconocibles. Tenemos el de bajo riesgo y el masivo. El de bajo riesgo, lo reconoce todo el mundo, el masivo también, pues está muriendo. El desafío está, tratar de diferenciar el submasivo estable, del submasivo de alto riesgo. ¿Por qué? Básicamente, porque cuando uno va a indicar trombolítico, tiene que tener claro de que es un medicamento que tiene riesgo. En la literatura de stroke, hemos visto que aumenta 10 veces la probabilidad de sangrado intracraniano asintomático. Por lo tanto, sangrados mayores pasan. Debería apuntar yo a que los beneficios superen los riesgos. Se ha visto que este grupo, el submasivo estable, probablemente los riesgos superan los beneficios. Y en el submasivo de alto riesgo, probablemente los beneficios superan a los riesgos. Por lo tanto, ¿qué herramientas o cómo diferenciamos estos dos grupos? Y este es el desafío. Tratar de dividirlo en dos grandes grupos, donde a uno le doy trombolítico, al otro no le doy trombolítico. ¿Cómo hago esto? Tenemos el electrocardiograma, tenemos la clínica, los signos vitales, tenemos el ultrasonido, tenemos la troponina y tenemos el prueba de NP. Mientras más alteraciones de estas pruebas tenga, es más probable que esté más cerca del paciente que se va a beneficiar de tratamiento. Ahora, mientras más información yo necesite para convencerme que el paciente requiere trombolítico, es menos probable que se beneficie. Hace poco salió el seguimiento del estudio PEITTO, que es un seguimiento de dos años, que son trombolicias a pacientes con trombolimus pulmonar que estaban más cercanos al submasivo estable y en realidad no hay mucha diferencia a dos años, cuando sí le agregamos y le seguimos agregando el riesgo del sangrado. Por lo tanto, mientras menos evidente sea que el paciente tenga, tiene compromiso de ventrículo derecho, probablemente menos se beneficie de trombolítico. Mientras más evidente sea, más beneficio tiene de trombolítico. ¿Qué pasa con el paciente en paro? Secundario un TEP. Si el mismo paciente que ya tenemos el diagnóstico se para o ingresa al paciente en paro y sospechamos que tiene un TEP. Hay que saber de que hay un montón de case reports donde en paro, durante el paro, se le indica trombolítico. Hay un montón de peros y cosas que hay que creer, como por ejemplo, que algo que yo aplique en el lado venoso en un paciente en paro va a llegar donde tiene que llegar y que es llegar al corazón, salir por el ventrículo derecho y hacer su efecto en el tracto de salida y las arterias pulmonares. Todo eso con un gasto cardíaco de menos del 10% del normal que yo genero con mi masaje. Pero bueno, existen case reports. Ahora, el plural de una anécdota no es evidencia, por lo tanto, no hay recomendaciones ni hay estudios doble ciegos randomizados. El mejor estudio que había era el Troika, pero que lamentablemente sacaron a los pacientes, por alguna razón que no entiendo, sacaron a los pacientes que tenían una alta sospecha clínica de TEP porque les pareció que era poco ético randomizarlo si es que uno creía que tenía un TEP. Por lo tanto, no sabemos qué pasa con esos pacientes y no hay mejores estudios que eso. Paciente a paciente van a tener que tomar la decisión por qué poner esta foto hoy. Es porque para mí, los que me ha tocado manejar los últimos años, el reconocimiento patrón es el paciente después de un viaje o el paciente que viene del aeropuerto sin mayor historia, que viene en paro, que hizo un síncope y se recuperó. Siempre que el aeropuerto esté metido, el TEP suena. Y es reconocimiento patrón. O sea, si me traen un paciente muerto en actividad electrónica sin pulso desde el aeropuerto, probablemente va a ser más probable que yo le indique trombo lítico a ese paciente que me traigan otro paciente, no sé, por más añoso o en otras circunstancias. La decisión del trombo lítico al paciente en paro es paciente específico, médico específico. Y no hay mejores recomendaciones que esa. Desde el punto de vista del ECMO, ¿el ECMO sirve? Sí, sirve. El problema del ECMO o la gracia del ECMO, el desafío del ECMO está en la selección de pacientes. Por lo tanto, no es magia, es seleccionar bien al paciente. Y el paciente en TEP parece ser un paciente con buen candidato. Habitualmente son más jóvenes que cuando hablamos de paro por infarto o por otras causas. Y habitualmente no tienen mayores o no tienen muchas comorbilidades. ¿Hay alguna evidencia con respecto a esto? Y la verdad es que sí. Este paper publicado este año, en el 2017, es francés. Los franceses tienen mucha experiencia con el ECMO y de hecho ya sacaron el ECMO a la calle. Y este año también publicaron su experiencia con ECMO desde el prehospitalario. Que es interesante. Estamos a años luz de eso. Pero no importa. Es interesante como tenerlo como en consideración. Y sacaron este que hicieron una revisión de los casos que han tenido de ECMO en TEP. Es un estudio respectivo. Tiene 17 pacientes. Varios años, ¿no es cierto? Pero son 17 pacientes. Miren, la edad son 50 años. Y tiene una sobrevida de 47%. Por lo tanto, esto dice que primero se está haciendo y segundo, de que probablemente los resultados son bastante buenos. Si miramos la sobrevida del paro cardiorrespiratorio, en globo, es de un 2%. Aquí estamos hablando de sobrevida de un 47% para los pacientes que están más en el extremo derecho del espectro de presentación. O sea, los que están negros. Los que se están muriendo. O sea, están muertos en realidad. Y por eso los conectaron al ECMO. Es interesante tenerlo como herramienta terapéutica para el caso específico. El paciente ideal para tratar de efectivamente sacarlo, darlo todo. Ese es el desafío con el ECMO. Hoy día la tecnología existe y probablemente la van a tener cada vez más accesible. El problema ya no es tecnológico. El problema es y sigue siendo la elección del paciente correcto. ¿Cómo terminaron nuestros casos? Bueno, nuestra señora se le indican trombolíticos. ¿Por qué? Porque clínicamente era evidente que tenía sobrecarga de ventrículo derecho. Clínicamente era evidente que estaba a choquear. Y la verdad es que anduvo bastante bien. Se recuperó, estuvo tranquila, mejoró las presiones, bajó la frecuencia, tuvo un par de episodios de epistaxis, tuvo un episodio de melena, pero nada más que eso. Afortunadamente no sangró en sitios no compresibles ni tuvo un sangrado que no pudimos manejar. La paciente estuvo 3-4 días en la unidad de cuidado intensivo, se le hizo un escáner, un agiotac al tercer día, creo, y todavía tenía signos de T y bastante proximal, pero ya saliendo de la emergencia. Así que, bonito caso, interesante. Este caso, lamentablemente, no tiene un final tan feliz. Esta paciente le dimos, le dimos, le dimos, adrenalina, masaje, le instalé una línea femoral venosa central mientras estaban haciendo maniobra. Decidimos pasar la actilice por la vía central. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista teórico, el pasarlo por vía central hacía más probable que llegara al ventrículo derecho y saliera y tratara de profundizar algo ese corazón. Y lamentablemente, la paciente no tuvo una buena respuesta. La paciente falleció. Todavía, todavía, me da vuelta esta paciente, esta paciente era un candidato ideal para ECMO, pero lamentablemente llegó a un hospital donde no hay ECMO, no hay cama de UCI, nunca disponible, no tenemos, o sea, no estaban las condiciones para manejarla. Esta paciente en otro ambiente, en otro setting, quizás habría andado bien. y desquizar la paciente para, no sé, darle cinco, seis minutos de reanimación, ver que no sale, conectarla a ECMO. O sea, si tenemos ECMO disponible, nos saltamos al trombolítico. ¿Por qué le damos al trombolítico si tenemos ECMO? Donde podemos conectarla a circulación extracorpórea mientras vamos a pabellón o a hemodinamia a que vayan a hacer una trombotomía mecánica. Esta paciente, lamentablemente, no lo logró. Esperemos que su ejemplo sirva en el futuro, personalmente a mí, para tratar de ayudar a pacientes en condiciones similares. Recuerden siempre, todos estos pacientes son TEP, no todos necesitan lo mismo. Están ustedes, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de experiencia clínica, el tratar de ver dónde está este paciente. Ver dónde está este paciente. Un último ejemplo que les voy a poner, paciente que venía del aeropuerto que hizo un síncope y hizo dolor torácico en su síncope, con sensación de muerte inminente y llegó a la urgencia con signos vitales normales. Una paciente española, treinta y tantos años. Le tomamos, por supuesto, el patrón reconocimiento fue esta paciente tiene un TEP. Ahora, por historia, tenía un TEP masivo, pero cuando llegó la paciente, estaba bastante bien y la ECO, o sea, perdón, tenía un poco de la atención de hútrículo derecho, le hicimos la Angiotac y la Angiotac tenía múltiples embolidas pulmonares hacia distal. Nuestra recomposición del lugar, en el fondo, fue que esta paciente probablemente hizo un tromboembolismo pulmonar masivo y que por alguna razón reperfundió y al reperfundir, el paciente recupera conciencia, se normalizaron hasta los signos finales, pero basado en el patrón de reconocimiento de aeropuerto, extranjero, síncope, dolor torácico, descartamos el TEP y logramos hacer el diagnóstico, pero algo no cuadraba con la con la presentación clínica, ¿ya? Y es interesante verlo de esa manera porque uno se empieza a dar cuenta de que incluso dentro de cada una de estas categorías no todos los pacientes son iguales y que estas categorías son absolutamente dinámicas que pueden moverse hacia la izquierda, ojalá, pero también pueden moverse hacia la derecha, ¿ya? Y el paciente llegar en ciertas condiciones y al poco rato estar en paro o estar en shock. Muchas gracias, espero que les haya gustado, espero que les sea de utilidad, sean proactivos con sus pacientes, juéguensela, muévanse, traten de estar investigando siempre qué más se les puede ofrecer y sean siempre escépticos, pregúntense por qué las cosas, no acepten un por qué sí y un por qué no, sino que convenzanse ustedes mismos de que efectivamente sí o efectivamente no. Nos vemos en el próximo video, un abrazo, chau.